¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Disculpen el cambio de escenario. Generalmente cuando hago maquillajes o tutoriales de maquillaje los hago sentada de ese lado. Pero ahorita iba a grabar y por alguna extraña razón me estaba dando como una sombra rara de ese lado. Entonces dije, no, 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 y me cambié para acá. Por si se lo preguntaban, a lo mejor ni se habían dado cuenta. Pero bueno, el video de hoy les voy a enseñar dos opciones de maquillaje para Navidad. Ya sea su cena de Navidad, su comida de Navidad o puede ser para cualquier otro día. Digo, no es una regla, no tiene que ser exclusivamente Navidad, pero esa es la intención. Y el primero es este que es como usando tonos de oro rosado y es como una alternativa un poquito diferente, como más oscura. Pero sigue estando en colores navideños y festivos. Y la otra, ahorita lo van a ver, va a ser una opción más simple. Y pues bueno, si les interesa aprender dos opciones de maquillaje que pueden usar para Navidad, entonces sigue viendo el video. El primer maquillaje que voy a usar va a ser usando la paleta On Seek de Lorac, que tiene estos tonos como en colores tipo oro rosado y como doraditos, rosaditos, rositas. Y generalmente estos colores se asocian como a looks de maquillaje muy como románticos y femeninos. Y la verdad es que ahorita quiero hacer algo un poquito diferente, quiero hacer un look más como grungy y smoky. Y para empezar voy a usar un blush de MAC, este es el blush Gingerly, porque siento que esta paleta no tiene ningún color como de transición que quiera. Entonces voy a empezar con este color y lo voy a tomar en mi iluminadora 441 de Morphe, que es la que siempre uso para empezar. No olvidenlo, se me olvidó poner primer en mis ojitos, va primero eso. Voy a poner de primer, siempre uso, generalmente uso un corrector. Este es el corrector de Sephora, Make No Mistake, de Sephora Collection, pueden usar cualquier primer. Si es importante usar primer, si quieren que sus sombras den como todo el potencial que tienen por dar, siempre es mejor. Poner una base lisita abajo en la que se puedan pegar las sombras, porque si no, se te pueden poner disparejas, o se te pueden borrar conforme pasan las horas y esto asegura que se te quede más tiempo. Entonces, voy a parecer loca, pero it's all good. Al rato se hace lucido. Y siempre es súper importante sellar el primer con algún tono translúcido, algún polvo translúcido o de un color similar a tu piel. Puede ser sombra o puede ser polvo para la cara, no importa, nada más que esté bien sellado. Porque si no, no se van a difuminar bien las sombras. Ok. Y ahora sí regresamos a mi blush y a mi 441. Bueno, pongo así un poquito, quito el exceso y voy a empezar a difuminar de afuera hacia adentro de mi cuenca, en movimientos de limpia para brisas, a que se vaya aplicando el color. Y quiero llegar muy bien hasta acá adentro y hasta acá afuera. El punto de este look, quiero que se vea al final como... Me choca que hay palabras que no puedo decir en español, o sea, hay cosas que no les encuentro en traducción. Quiero que se vea como blown out. O sea, como si alguien me hiciera tipo al ojo y se hiciera como así. Así quiero que se vea. Que no se note bien dónde empieza y dónde termina la sombra, sino que esté súper difuminado. Entonces, va a haber mucha difuminación de por medio. Y voy poniendo el color y voy poniendo capas y capas a ir formando la intensidad que quiera, desde adentro hasta afuera. Voy a pasar luego con una brocha limpia que no tenga nada de producto. Y nada más voy a difuminar aquí la parte de afuerita, a que se borre y quedó alguna como línea dura o algo así. Voy a tomar ahora mi Morphe 433, que es una difuminadora más chiquita. Y voy a agarrar el color... Nunca se ha habido cómo se dice este color. Unbridled? 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 No sé, es este. Es como un vino, café, rojizo. Y esto lo voy a poner aquí afuerita y aquí adentrito, como si estuviera haciendo un halo eye, más o menos. Y lo voy a difuminar. Hago lo mismo en el otro ojo, agarro un poquito, quito el exceso, pongo afuera, adentro y difumino como para en medio. Y simplemente por difuminar se va a empezar a pasar pigmento también en medio, pero quiero que quede más intenso aquí tipo en las como orillas del ojo. Voy a volver con mi primera difuminadora y con mi blush de MAC. Y voy a tomar un poco de color y voy a difuminar todo eso y luego voy a empezar a arrastrar el color hasta más afuera acá del ojo. Lo voy a llevar hasta pasando un poquito la ceja porque quiero que se vea como... Como les había dicho, o sea, no quiero que se vea solo concentrado aquí, sino que se vea como que se va difuminando y perdiendo el tono. Entonces hay que difuminar, difuminar, difuminar. Siento que hay veces que las explicaciones de los maquillajes suenan complicadas, pero en realidad si tienes buenas brochas, se hacen muy fácil las cosas. O sea, esta brocha como que solita te hace lo que necesitas que hagan. Voy a tomar ahora el color Unbelievable, que es este como rosita, rose gold. Y yo todos los metálicos siempre me gusta mucho trabajarlos con el dedo. Siento que es como se aplica de la manera más intensa el pigmento y que quedan más metálicos. Y lo pongo concentrado aquí en medio del párpado y luego lo voy a empezar a arrastrar al resto del párpado, pero sin que me pase la cuenca, o sea, sin que me pase la arruguita de mi ojo, que se queda nada más en la parte de abajo. Y por último para difuminar eso voy a tomar con mi difuminadora chiquita. Le voy a hacer a su cuenta uno al color vino, quito el exceso y luego le voy a hacer uno o dos al blush. Y nada más voy a difuminar un poquito a intensificar aquí un poquito más otra vez afuera y adentro. Ya no queremos poner casi nada de pigmento, es nada más como a regresar en lo que ya estaba antes. Y ya por último vuelvo a difuminar todo con la grandota y ya acabamos la parte de arriba de los ojos. Ok, adelanté todo el proceso de ponerme la base y el corrector y voy a pasar al resto de la cara. Entonces voy a empezar primero con mi contour, voy a hacer contour y slash broncear con mi Hoola Bronzer de Benefit. Lo tomo en una brochita angular, quito el exceso, meto cachetes y... Como blush voy a usar el mismo que usé en los ojos para que se vea como que sintonice toda la cara. Este es el MAC Gingerly, pongo un poquito y lo voy a poner no como aquí donde se hace la bolita, sino lo voy a extender un poquito para arriba. A que se vea más como la cara. Y creo que me puse mucho. Ok, cuando sientan que se pusieron mucho blush, como yo en este caso, pueden pasar con un Beauty Blender y difuminarle arriba y se va a ir como desapareciendo un poquito, se baja la intensidad. Como highlight voy a usar de Wet n Wild el Highlighting Powder en color Precious Petals, que es como un rosita, champañita, que siento que va muy bien con toda la onda de los ojos. ¡Sí! Nariz, arco de la boca. Voy a regresar a los ojos y como me puse la base después que los ojos medio se me borró un poquito de aquí, entonces voy a volver a difuminar ya sin nada de producto, nada más la sombra que ya tenía aquí afuera para que se vuelva a hacer como blown out. Lo que había dicho al principio que no le encuentro traducción. Para abajo de los ojos voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el color Unbridled, el que no sé cómo se dice, en una brocha de lapicito chiquita y este lo voy a poner el color cerquita de mi línea de las pestañas. Desde afuera hasta acá adentro. Y después voy a tomar una brocha que sigue estando chiquita pero que esté más esponjodita y voy a tomar el blush de MAC y voy a difuminar abajo de ese color rojizo y aparte voy a juntar con el color de arriba. Entonces, mi fundino y junto aquí la orillita de la esquina. Voy a agarrar una brochita para como delinear y voy a tomar otra vez el color vino y este lo voy a poner súper cerquita de mis pestañas aquí arriba, nada más para oscurecer esto porque no voy a poner ningún tipo de delineador. Entonces que esto sirva como mi delineador pero no quiero que parezca una línea estrictamente, simplemente que se me hagan las pestañas como más gorditas. Ok, para el siguiente paso se me antojó delinearme con un como rojo vino en la línea de agua pero no tengo ningún lápiz de ese color para los ojos. Entonces decidí agarrar uno para la boca que dije que bueno, no creo que pase nada. Ya investigué, no se deben de mezclar, o sea no debes de poner productos de la boca en los ojos, entonces para que nadie lo haga lo voy a hacer simplemente por efectos demostrativos de este video. Y acabando este video me voy a lavar la cara, entonces si quieren hacer esto, comprense un lápiz para los ojos de este color, no uno de la boca. Para terminar los ojos voy a poner una capa de rímel, este es el Super Hero Mascara de la marca It Cosmetics que últimamente lo he estado amando. En la última semana me han preguntado dos o tres personas si me puse extensiones en las pestañas y no, es solo este rímel porque te las hace ver súper separadas y como naturales pero con un chorro de volumen y súper negras y todo bien, todo bien. Entonces me gusta mucho este rímel. Y ya para terminar voy a poner un color en la boca y de este pueden tener dos opciones, pueden hacer un color intenso como el que yo voy a hacer que vaya con los ojos pero que sí se vea smoky, crunchy, o sea es un look de maquillaje. O pueden pintarse la boca de un color nude rosita, cualquiera de las voces a ver muy bien, simplemente es el estilo o el mood que traigan de que se quieren hacer para Navidad. Este es de Girl Lactic, es el Matte Lip Paint en color de Mirror. Ok, para la segunda opción de maquillaje me dejé la cara básicamente igual, traigo la misma base, el mismo blush, el mismo contour, o sea nada más me despinté los ojos y la boca y seguimos aquí. Pero sí son colores que usaría con este maquillaje, entonces da igual. Y este va a ser uno mucho más simple, mucho más fácil, mucho más clásico, pero le voy a dar como un toque festivo para que sea navideño. Y voy a usar la paleta Burn to Run, que ya sé que ya la he usado en muchos tutoriales últimamente, pero la verdad la uso mucho y quiero usar colores de aquí, así que ni modo, se aguantan. Si no la tienen no pasa nada, estoy segura que pueden encontrar colores similares. Estoy limpiando mi brocha, aguanten. Ok, ya me puse primer y todo y lo primero que voy a hacer es tomar el color Weekender, que es este cafecito, o sea tomen cualquier cafecito natural que tengan, que no esté mucho más oscuro que su color de piel. Y este nada más lo voy a usar en mi cuenca a dar un poquito de definición. Es todo lo que voy a poner de sombra, literalmente. Eso, eso fue todo lo que puse de sombra. Entonces puede ser con cualquier color, que sea cafecito, o que sea grisecito, o que sea en un color, puede ser hasta como en tonos durazno o rositas. Cualquier color con el que les guste hacer esto, nada más para profundizar su cuenca y se acabó. Ok, después de eso voy a hacer un delineado, que esa va a ser la parte como interesante o el punto focal. Y voy a usar un color verde, porque navidad verde, pero pueden usar cualquier color que quieran, lo pueden hacer con negro, lo pueden hacer con otro color de su selección. Yo escogí verde y este es un lápiz de MAC que se llama... es un color tealo, de halo. Ok, y este lo voy a poner cerquita de mis pestañas, como hasta la mitad, más o menos por ahí. No tiene que estar preciso para nada, nada más así y lo voy a sacar tantitito. Y ya. Y luego voy a tomar una brocha de las que son como para delinear o angulares o algo así, déjenme buscar una. Voy a tomar esta brocha de este tipo y voy a empezar a medio difuminar este color, a difuminar la rayita, la línea. Y la voy a empezar a extender hacia afuera como si fuera una colita de un ojo de gato. Y ya, esa va a ser la forma básica de mi ojo. Ya nada más la voy a perfeccionar, lo voy a poner un poquito más de color. Pero como vieron, es un ojo de gato muy fácil, porque lo haces con la brochita y la brochita te da más control. Y cuando es lápiz de este tipo, es más fácil solucionarlos y las riegas que con un delineador de los que son en pluma o líquidos. Ok, ahí está. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Ok, ya que tengo mapeado mi ojo, voy a tomar el color Wanderlust, que es este verde. Hace poquito hice un tutorial usando ese color. Y voy a usarlo en cualquier brocha que tengan chiquita. O sea, no tiene que ser dura, la punta no tiene que ser dura, puede ser esponjosita. Pero que esté chiquita, yo voy a usar este lapicito de la marca Luxie. Voy a tomar el color y le voy a empezar a pasar por arriba de lo que ya hice con esta sombra. Y como esta es esponjosa, conforme voy pasando, se va a ir difuminando y se va a ir arrastrando un poquito más para afuera el color. O sea, que ya no se va a ver tan línea, sino que se va a ver más como una sombra. Ahí está ya con la sombra y lo que hizo es que ahora se ve como una línea smoky y con un poquito de brillito y un poquito de más color verde de la sombra que puse. Y ya si quieren pueden hacerlo un poquito más smoky o algo más. Yo lo voy a dejar así y voy a hacer lo mismo al otro lado. Eso es todo lo que voy a hacer en la parte de arriba y en la parte de abajo voy a tomar el color que tomé al principio, el cafecito. Y nada más me voy a poner un poquito de color para dar igual un poquito más de definición. Y mucho rímel. Voy a usar igual mi Superhero Mascara de It Cosmetics. Cuando hago ojos de gato o looks que estén muy como alargados, me gusta enfocar más el rímel en las pestañas de acá afuera. Y como levantar más las de aquí afuera. O sea, las de adentro normal y las de acá afuera les doy un poquito más de atención para que también se haga como así la pestaña. Y voy a poner también un poquito de rímel abajo. Nada más en la parte de afuera. Voy a agarrar mi highlight de Becca en color Prosecco Pop, que es este dorado. Y lo voy a poner encima del highlight que ya me puse para que se vea como... O sea, que se siga viendo rosita pero que se vea también un poquito más doradito. Y voy a agarrar con mi dedo y voy a poner este mismo dorado en los lagrimales. A que dé un pop brillosito con dorado aquí adentro. Ya solo falta de los labios y con esto va a ir perfecto un labio rojo brillante intenso. Que sean los colores de la navidad, del verde y el rojo. Y como es un look sutil en los ojos y natural, el labio rojo lo va a levantar muchísimo. Este es de la marca de Sephora. Es el Cream Lip Stain. Ya es el que había entre los stickers pero creo que es el color 01. Es mi lipstick rojo perfecto. O sea, es como el rojo que más me gusta. Les voy a poner los detalles ahí en la cajita de descripción de qué color exactamente es. Pero creo que es el 01. Y ese fue el segundo look. Y listo. ¿Qué les pareció? Espero que les hayan gustado estas dos opciones de maquillaje para navidad. Espero que tengan una muy, muy, muy feliz navidad. Les mando todo mi amor, toda mi buena vibra y toda mi buena energía desde este lado de la pantalla. Recibanla, siéntanla. Les deseo toda la felicidad del año que entra y en año nuevo. Y pues bueno, si se quedan hasta el final, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.